Me gustaría dedicar unas palabras muy breves a la presentación del máster de alta especialización en los sectores económicos regulados, con cuatro ideas muy sencillas. La primera, ¿qué ofrece el máster? Una formación teórica, pero también muy práctica, apoyada en la selección de un profesorado que son evidentemente profesores de la Universidad Complutense, pero también miembros de las principales comisiones reguladoras y abogados de los principales despachos de abogados de sus departamentos de Derecho Público, Regulación y Competencia. En segundo lugar, el contenido son los principales sectores económicos regulados, como la energía, las telecomunicaciones, los transportes, el agua, los servicios financieros, pero también la regulación de las ciencias de la vida que se está denominando en inglés, como los servicios sanitarios, los modelos de regulación de los sistemas de salud, la regulación de los medicamentos o de los alimentos. ¿A quién va dirigido? Pues no solo a abogados, no solo a graduados en Derecho o que tienen otros másteres en Derecho, sino también a economistas o ingenieros, porque en los departamentos de regulación conviven, hay equipos interdisciplinares y no son necesarias todas esas disciplinas, por lo tanto el máster también está abierto a esos profesionales. Incidir también en la larga tradición, la gran tradición de la Universidad Complutense en acoger alumnos, por supuesto de toda España, pero también de todos los países hermanos de Latinoamérica con los que siempre ha habido y hay una gran tradición de colaboración científica y académica. Finalmente quedar a disposición de los interesados, tanto de la escuela como de los directores, para efectuar cualquier aclaración. Un saludo.